¿Tenés una voz parecida a María Becerra? ¿Te lo dijeron alguna vez? Me lo dijiste en la Stream Jam. Ah, yo ya te conozco. Mirá, Bongo, no preparé nada. No me tenía ni fe. ¡Eh, es igual! ¡Es igual! ¡Es igual! Amigo, es igual. No te veo más. Y no te veo más. Y te bloqueo del día a la mañana.